El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Suiza vs. Estonia que corresponde a este partido amistoso masculino del 4 de junio de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Canadá será transmitido a través del canal de Daz mientras que en Estados Unidos será transmitido por Fox Soccer Plus como también por la plataforma de streaming de Fútbol TV y también por Beats y en los demás países de Centroamérica como también Sudamérica será transmitido a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Suscríbete al canal!